Nuestra patria no es la soledad ni la tristeza, es el testimonio de Jesús en la Eucaristía. En la solemnidad del Corpus Christi en rito hispano mozarabé, el señor arzobispo de Toledo invitó a todos los fieles a encontrarnos con Jesús en la Eucaristía, en los caminos y en la vida. Toledo es una ciudad eucarística y no se entiende sin su devoción al Corpus Christi. El señor arzobispo de Toledo quiso comenzar así su homilía, pronunciada en el Templo Primado durante la celebración de la Santa Misa. Unas palabras centradas en la devoción eucarística y dirigidas al hombre de nuestros días con sus circunstancias, sus sentimientos y sus emociones. La Eucaristía es la locura de Dios para que no estemos nunca solos. El cristiano ha descubierto que su patria no es la soledad, es Jesucristo. Jesucristo vivo, presente, real, sustancialmente en la Eucaristía. Por este motivo, el arzobispo primado invitó a todos los presentes a venerar la Eucaristía celebrada, comulgada y adorada y hacerla presente en cada momento de nuestra vida, teniendo siempre como referencia la presencia de Dios entre nosotros, que se ve realizada en la caridad. Un Dios que se pone de rodilla a los pies de los pobres, a los pies de la humanidad, a los pies de los que sufren. Esto lo recuerda a Cáritas, precisamente en este día de la caridad. La riqueza de la Iglesia son los pobres. También en la locución pronunciada en la plaza de Zocodover, el arzobispo primado retomó las palabras del Papa Francisco para recordar que una sociedad de descartes, ante situaciones como el aborto o la eutanasia, es una sociedad enferma que genera soledad, que no es patria para los cristianos ni para los creyentes. Por ello, don Francisco Cerro aseguró que el hombre de nuestros días necesita, como Tomás, ver a Jesús. Queremos ver a Jesús. Mirad, a Jesús se le encuentra en la Eucaristía, a Jesús se le encuentra en los caminos y a Jesús se le encuentra en la vida. Monseñor Francisco Cerro Chávez presidió en la Catedral Primada la Santa Misa en la Solemnidad del Corpus Christi en rito hispano mozárabe, en una celebración en la que estuvo acompañado del arzobispo emérito de Toledo, Monseñor Braulio Rodríguez Plaza, el obispo auxiliar de Toledo, Monseñor Francisco César García Magán, don Ángel Rubio, emérito de Segovia, además de dos obispos hispanoamericanos. Entre ellos, el obispo venezolano de Guarenas, Monseñor Tulio Luis Ramírez, junto al cabildo de la Catedral Primada y su deán, don Juan Pedro Sánchez Gamero y un nutrido grupo de sacerdotes diocesanos. La lluvia se sumó también al gran día de Toledo, el jueves de Corpus. Tal y como marcaban las previsiones meteorológicas, la amenaza de precipitaciones fue una constante a lo largo de toda la mañana, que al final se materializó en débiles chaparrones que fueron a más según nos íbamos acercando al mediodía. Así que los paraguas, gorros y chubasqueros fueron un elemento más en esta jornada, que dejó imágenes diferentes, un sol que asomaba tímidamente entre las nubes y unas nubes a las que les costaba irse y abandonar estos cielos toledanos. Las calles de Toledo amanecían como todos los días grandes, alfombradas de tomillo y cantueso, pero este año también mojadas, lo que aportaba un aroma aún más intenso y el adorno floral respiraba y aromatizaba aún más también todo el recorrido procesional. Dice la tradición toledana que todo lo mojado, Corpus mejorado, y en este año, como suele ocurrir con las tradiciones, se ha cumplido. La lluvia, la implorada lluvia, la bendición del cielo, quiso ser suma y no resta para esta procesión del Corpus Christi en el año 2023. Una agua caída del cielo en un día en que el cielo se reflejaba en Toledo.